Tu beso tibio y mojado de labio espeso Corrió en mi boca como un tormento que no quisiera olvidar jamás, jamás Tu beso tibio y mojado de labio espeso Corrió en mi boca como un tormento que no quisiera olvidar jamás, jamás Tu beso acariciado entre mis recuerdos Me tiene atado, me tiene preso En un gigante delirio gris que no me deba respirar Porque no sé si volverás bajo otra noche como ayer, no sé, no sé, no sé Tu beso será enterrado junto a mis huesos Quiero matarlo de mis recuerdos Porque no sé si volverás bajo otra noche como ayer, no sé, no sé, no sé Tu beso será enterrado junto a mis recuerdos